Y esto nunca lo dije porque la verdad que me dio vergüenza que ella me dio unas pastillas para adelgazar. Y yo nunca la tomé, la tenía en la mesa de luz. Y un día, esto es tal cual, ¿eh? Voy a salir para el canal y me miro en el espejo y digo pero estoy hecha una vaca. No puedo salir así en televisión. No sé qué me pasa. Me voy a tomar una pastilla. ¡Ping! Me tomo la pastilla y me voy al canal. ¿Qué sé yo? Pensé que... No sé cómo te iba a adelgazar una pastilla pero dije, ¿viste cómo te ves mal? Susana pensó en la solución mágica aún sabiendo que es imposible que eso ocurra. Llegué al canal, me agarró un dolor de cabeza que casi me muero. Vinieron todos y yo le decía a mi asistente que llegó Hugo, no, no, no es dolor de cabeza normal. No me dejes sola, no me dejes sola. Dame hielo, dame hielo. No es normal. Bueno, llaman a Favaloro. Menos mal que no vinieron a hacerme el test ese de fuerza. Y tenía 20 de presión. Entonces me agarró, ahí fue que tenía como un derrame que me hizo, en la parte muda del cerebro, como un derramito de una venita. Se rompió por la presión. ¿Entendés? Y bueno, me internaron en Flenny. Estuve una semana. La máxima diva de la televisión terminó internada después de tomar una pastilla que le recetó la falsa médica Giselle Rímolo, detenida y condenada a nueve años de cárcel. Como Susana, millones de personas en el mundo buscan soluciones rápidas al sobrepeso. Basta con ver una búsqueda en internet. Si escribís, ¿cómo bajar de peso? Aparece esto. ¿Cómo bajar de peso rápido? ¿Cómo bajar de peso en una semana? ¿En un día? ¿En un mes? Cualquier solución mágica es peligrosa para la salud. Puede ser una pastilla, como puede ser también una dieta mágica. Una dieta donde se eliminan un montón de grupos de alimentos, donde no se controla, donde se le da la misma dieta a todos los pacientes. Los pacientes, que en el verano se ponen impacientes y van por ese objetivo a cualquier costo. Se llenan los gimnasios, el consultorio me explota, no tengo turnos y bueno, quieren ya, 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 necesito bajar 20 kilos para diciembre y vos decís, o sea, te tengo que matar de hambre para que bajes 20 kilos. Ahora, ¿qué vemos cuando nos vemos? ¿Qué hay a la vuelta del espejo? A la vuelta del espejo estamos nosotros. Creemos que es el otro el que nos dice estás mal. No es el otro. Es cierto que hay una sociedad que pone determinadas normas. Esta sociedad es muy exigente en cuanto a esas normas, pero después la compramos nosotros. Al Photoshop se agregaron aplicaciones para vernos más lindos, más flacos, incluso más altos. Cuando la mentira es la verdad dice divididos y algo así intentaron demostrar estas modelos XL. Buscaron evidenciar cómo las revistas distorsionan la imagen. Acá con Photoshop, acá sin. Mi metodología es enseñar a comer, enseñar hábitos que duren para siempre. Dietas saludables y a largo plazo. Y amigarnos con lo real. No es que hay una fórmula. Es todo un trabajo interno de aceptación y de saber que lo ideal no es el mundo de lo posible.